Hola, ¿qué tal? Yo soy Monce Palacios. Vamos, acompáñame, por favor. ¡Qué emoción! Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo video. Muchas gracias por haberle dado play. Hoy tenemos, sí, tenemos y debemos de reaccionar al tráiler de la nueva película de Disney. Bufasa, el rey león. Así es que, vamos a empezar. Misma mecánica para hacer este reaccionando fue como lo vamos a hacer igual que la vez pasada que hicimos el reaccionando al tráiler del Joker 2. Vamos a utilizar audífonos porque me fue muy bien con ese video. O sea, no me lo bajaron ni nada. Porque ya sabes que el señor YouTube se enoja del copyright y nada más anda buscando pretextos para bajarte videos y quitártelos. y que no te puedan monetizar. Entonces, vamos a usar audífonos para que estén reaccionando. Ok, así como no con mucho gusto y vamos a poner... Oye, ¿sabías que se va a estrenar también el Planeta de los Simios Nuevo Reino? Bueno, se estrena el 9 de mayo del 2024. A mí, yo soy una súper apasionada del Planeta de los Simios. Me he visto todas, desde las viejitas, viejitas, hasta la que hizo Tim Burton, hasta la última. Me gusta muchísimo ese tipo de... Esas películas me gustan mucho. Y de hecho, no hicimos reaccionando a ese tráiler. Ya, la verdad, ya es muy tarde para reaccionar a ese tráiler porque ya está a la vuelta de la esquina la película. Pero claro que voy a ir a ver la película del Planeta de los Simios Nuevo Reino. Y yo creo que te voy a traer la reseña de la película. A mí se me antoja muchísimo. Me encantan, me apasionan esas pelis de ciencia ficción y animales que gobiernan el mundo. Como por ejemplo, las de Jurassic World. Me encantan. Jurassic Park me fascinan también. Entonces, bueno, esa es otra historia. Te traeré la reseña del Planeta de los Simios. Sí te la voy a traer porque sí la voy a ir a ver, porque sí me interesaría verla. Pero mientras tanto vamos a reaccionar a el tráiler oficial de Mufasa. De Lion King, dice aquí. Entonces, vamos a... Aquí está. Y ya sabes que voy a ir cortando y voy a ir opinando porque la verdad es que me funcionó bastante en el video pasado del Joker 2. Entonces, vamos a reaccionar así. Ok, ahora sí vamos a darle play. De Disney. Esta historia comienza más allá de las montañas y de las sombras. Ok, Rafiki, muy bien. A ver, ¿de verdad necesitamos que Rafiki narre las historias? Claro que sí, por supuesto que sí. El árbol de la vida. Estoy viendo en este momento el árbol de la vida. Maravilloso. Un león nació sin una gota de nobleza en la sangre. O sea, en las sombras, al otro lado de la luz. Bueno, los animales me parecen... No, los escenarios de esto van a estar chuladas. Los animales como que no me convencieron. En el que hicieron de Lion King live action, como que no me convencieron tanto. Había cosas que sí parecían que no se veían tan reales. Ahora, ya avanzamos un poquito más. Vamos a ver... O sea, avanzamos en cuanto a tecnología. Entonces, yo espero que esta película, los animales, sí se vean un poquitito más reales. Bueno, seguimos. Un león que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mufasa. Es correcto. Un león que cambiaría nuestras vidas para siempre es correcto. El Rey León, tú sabes, es mi película favorita de Disney sobre todas. O sea, de todas, todas, todas es mi película favorita. Este, ya he hablado en otros videos sobre esa película, creo. Y la verdad es que ha impreso como... Es como un parteaguas de películas de Disney. Como que tiene los escenarios, tiene los vestuarios, tiene la música, tiene los animales que atraen, ¿sabes? Es por, o sea, por mucho una de las películas más emblemáticas de Disney. Porque yo siento que no tiene personajes, o sea, humanos. O sea, ¿cómo puede impactarte tanto una película que es de animales? Yo creo que el mensaje, lo bien diseñada que está... O sea, yo creo que por todo eso nos impacta bastante y ha cambiado el mundo, ¿no? Esa película. Porque si tú preguntas, o sea, si tú vas y preguntas cuál es la película que más te gusta a la gente en general, yo creo que va a salir mucho al tema la película del Rey León. Yo lo creo. Pero bueno, a ver, seguimos. Me están dando ganas de llorar. Te digo, la música es impactante. La música te toca las fibras, te toca el alma. Y eso, o sea, tengo un video donde te conté mi experiencia en el musical de Broadway. ¡Ay, estoy llorando! En el musical de Broadway en New York, que fui a ver El Rey León. Es uno de los mejores... A mí, a mi parecer, es uno de los mejores musicales de todos los tiempos. Ver ahí, en el teatro, eso, que te lo voy a dejar sugerido al final de este video para que vayas y cheques mi experiencia en el teatro con esta puesta en escena del Rey León. Es como, o sea, súper impactante. O sea, yo lloraba, reía, sentía tristeza, sentía dolor y después mucha felicidad. La verdad es que es guau. La música es, o sea, es impecable. Ok, vamos a seguir. Lin-Manuel Miradla, un rey renacerá en diciembre. El 20 de diciembre del 2024 se estrena esta maravilla. Pero hice una cara por ahí porque está Timon y Pumba ahí. ¿Qué tendría? No sé. ¿Por qué está Timon y Pumba con Mufasa? Timon y Pumba... Como que aparecen después, ¿no? Como que cuando está Simba. Ok, eso no lo entendí. Me encantaría saber por qué está Timon y Pumba con Mufasa. Pero bueno, a ver, ahora sí vamos a la cosa seria. Dime tú si es necesario sacar el inicio. Porque yo me imagino que Mufasa es el inicio de este, del Lion King. Entonces, dime tú, tú que me estás viendo ahí. Escríbelo aquí abajito en la cajita de comentarios. ¿Tú crees que es necesario hacer un inicio del Rey León? ¿Tú crees que es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué si ya sacaste el Rey León en caricatura? Es más, hasta el Rey León tiene una serie de caricatura. ¿Por qué si ya hiciste todo eso? Hiciste el Rey León 1, hiciste el Rey León 2, hiciste el Rey León 3. Luego hiciste esta gran obra maestra. Sacaste el libro de la gran obra maestra de los 25 años. Por favor, ve esto. Este es un libro que ya te lo había mostrado en los videos de... ¿Cómo se llama? En los videos de... Del Rey León. Ya te lo había mostrado. Si ya sacaste este libro donde te explican cómo se fueron a África a estudiar los animales. Mira, por favor, ve esto. Esto es una divinura. Si ya sacaste este libro del making of, ¿por qué hacer Mufasa? O sea, no estoy en contra porque ya sabes que a mí me encanta, me encanta el Rey León. Y yo siempre te voy a consumir... Ahora sí que tengo un sesgo por el Rey León. O sea, siempre voy a consumir todas las cosas que tengan que ver con el Rey León. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacer Mufasa si ya sacaste este divino libro donde te explican cómo hicieron y cómo... ¡Ay! ¡Ay! Cómo hicieron y cómo redactaron y cómo dibujaron y cómo pasaron a... No, mira esto. Mira esto. Mira que oye esa... O sea, si ya nos explicaste cómo hiciste esa película y cuánta gente y cuánta producción de National Geographic y cuánta gente de Disney tuvo que ir a estudiar animales y fueron a fotografiar África y bla, 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 bla. O sea, ¿por qué hacer Mufasa? O sea, de verdad no lo entiendo. No me molesta, te digo, porque yo siempre te voy a consumir al Rey León. Me encanta el Rey León. Me mueve mucho. Todas las canciones me mueven bastante. Unas más que otras. Pero, ¿por qué hacerlo? No lo sé. ¿Vamos a ir a verla? Claro que sí. Se estrena el 20 de diciembre del 2024. Claro que vamos a ir a verla. Vamos a ver qué onda. No me quedó muy claro ahí por qué Timón y Pumba estaban ahí. Si Timón y Pumba son después. Pero bueno, vamos a ir a verla. Vamos a ver cuál es la historia de Mufasa. No me hacía falta la historia de Mufasa, eh, creo. Mufasa a mí es, yo creo que era mi personaje favorito del Rey León. Creo. Sí, 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 sin duda sí lo es. Pero quiero, no sé. Quiero saber por qué hacer esta película. Vamos a ver también, me encantaría ver en esa película una mejoría de efectos especiales en los animales. Y ya, es todo. Me encantaría. Ya quiero ir a verla. Claro que sí. Dime, por favor, si a ti te gusta el Rey León, si no te gusta el Rey León. Si tú, como ya dices, ¿por qué no necesitábamos Mufasa? No necesitábamos la historia de Mufasa. La verdad es que yo no la necesito. Pero vamos a ver qué tal. Porque se están poniendo muy ambiciosos en el tema de la realización de las películas. Entonces, esta no debe de ser la excepción. Debe de estar muy bien hecha, muy bien producida. Yo creo que van a sacar música nueva. Espero que sea música africana nueva, diferente, que nos dé ahí algún mensajito bonito. Pero no sé, ¿tú qué piensas acerca de que estén sacando Mufasa? ¿Te gusta, no te gusta, no te mueve el Rey León, no te gusta África, no te relacionas con esa película. O sí, sí te gusta, sí te relacionas. Házmelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios. Y bueno, pues te agradezco que hayas visto este video. Te agradezco que hayas reaccionado conmigo a este video. Te voy a dejar sugeridos unos videos de El Rey León que ya he grabado en este canal. Y pues nada, te agradezco mucho por verme, por escucharme y nos vemos pronto en el siguiente video.